Más de una vez, ¿está bien? Sí. Ahí en la sombrita para que quede... Ay, sí. Ay, sí, al bonito. Hola, Mariana, ¿me podrías regalar rápido? Si quieres, aquí en la sombrita para que... Sí, claro. Oye, pues, un suceso que nos estremeció a todos porque fue algo tan repentino que no esperábamos, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo estuve en contacto con Verónica hasta la semana pasada, los últimos cuatro días. Y como estaba recibiendo un nuevo tratamiento, yo pensé que era una señal de esperanza, ¿no? Y sí nos cayó como sorpresa, sabíamos que estaba mal, la verdad es que sabíamos que estaba mal, pero no a este grado. Y, pues, a final de cuentas, era una persona con tanta fuerza de vida que nos queda rato de Verónica, ¿sabes? O sea, nos queda un rato de recordar tantas anécdotas. Ahora que están posteando un montón de cosas de nuestras risas, nuestros ataques de simpleza. Sí digo, ¿no? Qué fuerza, qué fuerza de la naturaleza de esta mujer. Y te digo, nos queda rato de Verónica en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras risas, sobre todo. Y un ejemplo de, pues, de vida, ¿no? Porque a pesar de, pues, estas dos ocasiones en las que, pues, ella tuvo cáncer, bueno, ella demostraba un amor a la vida impresionante. Y una disciplina, y trabajaba no nada más en lo físico, sino en lo emocional, en lo espiritual. Y siempre estuvo como trabajando mucho en sí misma, en sí misma. Y, ¿sabes qué? También procurando a sus amigos. O sea, a los que tenían una pena de amor, a los que se les rompía el pie, a todo su grupo de amigos que... Tenían amigos muy, muy cercanos, que la querían muchísimo, que la queremos muchísimo, siempre procurándonos, ¿no? Me incluyo. Claro. Por lo general, digo, los mexicanos nos reímos de la muerte, pero no estamos preparados para esto. Verónica, ¿alguna vez, no sé, te llegó a platicar si tenía miedo de, pues, de morir, de trascender, o si ella, pues, lo tomaba como la graduación de la vida, ¿no? La última vez que comimos, me dijo, sí he estado pensando, si esto se acaba, ¿cómo viví mi vida, no? Y dijo, me la pasé chingón. Hice lo que quise, me la pasé muy bien. Pero no estoy, no estoy en eso, no estoy para eso, no estoy en ese momento. Entonces, sí tenía conciencia, no estaba preparada, no estaba tan consciente, o a lo mejor no nos lo dijo, porque esa es otra cosa. No quería preocuparnos, ni hacernos sentir mal. Tal vez lo sabía, no lo vamos a saber, pero sí estaba muy consciente. Claro. ¿Sabes cuál fue, digamos, su última voluntad, si es que la familia les llegó a comunicar algo a ustedes? No lo sé. Justo venimos llegando acá al panteón, entonces vamos a hablar con los hermanos y con los papás. No sé si dejó alguna última voluntad. Estará por verse. Por último, ¿cómo recuerdas a tu gran amiga, a tu compañera, a tu hermana? Molestándome siempre. Verónica, ya, por favor, déjame en paz. Siempre se la pasaba diciendo que yo apestaba, que yo era mensa, que yo era ruidosa. Todo el tiempo molestando. Era su forma de manifestar amor. Molestando a la gente, todo el tiempo. Ya déjame en paz, Verónica, por el amor de Dios. Ahora ya me va a dejar en paz y yo no. Yo seguiré molestándola hasta el fin del mundo. Muchas gracias. Gracias. Pues lo sentimos de verdad. Gracias con el corazón. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias. Me voy a meter ahora. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Sí. Gracias. Gracias. Gracias.